Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Hoy es martes 9 de junio y comenzamos, como siempre, haciendo el repaso a la actualidad en titulares. El Ayuntamiento celebró sesión plenaria extraordinaria en la tarde de ayer. Durante la misma se aprobaron las retribuciones, el cambio de horarios de pleno, un crédito financiero y se avanzó información sobre la implantación de las plantas fotovoltaicas. Este miércoles arranca la feria y fiestas 2019. El pregonero será el conocido meteorólogo de Antena 3, Roberto Brasero. 20 usuarios y usuarias del Cádiz de Manzanares visitan Aranjuez. El objetivo es fomentar el ocio inclusivo y normalizado. Con motivo de la solicitud de desafectación parcial de dos caminos de la localidad para la instalación de las fotovoltaicas, el equipo de gobierno anunció en el pleno que las obras podrían comenzar a finales de año. Y es que seis de las nueve plantas fotovoltaicas ya han solicitado la calificación urbanística y la licencia de obras. La Corporación Manzanareña ha aprobado este lunes, por mayoría, la actualización de las retribuciones de los corporativos y grupos políticos. Las medidas han salido adelante con los votos a favor de PSOE y PP y con el voto en contra del concejal de Ucín, que presentaba tres enmiendas a las propuestas de indemnizaciones por asistencia a los órganos colegiados, a la asignación de grupos políticos y las retribuciones de los miembros de la corporación. Jerónimo Romero Nieva presentaba una propuesta que suponía un recorte del 25% en estas medidas, que han sido rechazadas por el resto de corporativos, que apoyaban la actualización de cuantías, recordando que éstas estaban congeladas desde el 2007. De este modo, se busca compensar las asistencias a los diferentes órganos y el trabajo de preparación que garantiza el correcto funcionamiento del Ayuntamiento. Rebeca Sánchez Maroto, portavoz del Partido Popular, señalaba que las asignaciones se han realizado estudiando los pueblos de alrededor. Hace 12 años que no se revisan estas indemnizaciones y la estimación de la propuesta que se trae hoy al Pleno no es una cosa aleatoria, sino que se ha realizado un estudio previo de cuáles son las cantidades que se perciben en pueblos de alrededor con las mismas características que el nuestro. O sea, no se ha dicho vamos a subirnos un 20, un 30 o lo que consideremos. No, se ha hecho un estudio previo de cuál es la situación de los pueblos que hay alrededor nuestro con los mismos habitantes que Manzanares y en base a eso se ha hecho una estimación de actualización que, de todas formas, señor Jerónimo, queda por debajo. No estamos en la máxima ni muchísimo menos que todavía estamos por debajo de lo que se percibe en otros pueblos. Usted sabe perfectamente que esto puede suponer una subida de 30 euros al mes por concejal. Y usted que lleva años en política, que no viene nuevo, sabe perfectamente el tiempo que dedicamos los concejales a la preparación de los plenos, a la preparación de todas las reuniones, a las asistencias, a todos los actos. Sabe usted que es mucho más de 30 euros lo que nosotros dedicamos al mes. Lo sabe de sobra. Y por eso no entiendo cómo quiere usted recortar de esa manera nuestro trabajo cuando sabe perfectamente que los concejales que estamos en la oposición, que no tenemos ningún sueldo, que no estamos remunerados, pues desde luego con 30 euros al mes no nos vamos a enriquecer ni vamos a ir a ningún sitio. Si acaso hacernos en algún momento un poquito más fácil el acceso a ejercer este derecho que tenemos, que es la política de la oposición. Algo similar defendía con la asignación de los grupos políticos, para lo que también los populares se oponían a la modificación de propuesta, aludiendo a que necesitan de ese presupuesto para disponer de un local propio o el ayuntamiento tendría que estar abierto 24 horas, ya que no es funcional disponer de despachos en la casa consistorial al tener que atender a los ciudadanos fuera del horario laboral. Por su parte, Beatriz Labian subrayaba que esta medida sea consensuado con el grupo de la oposición mayoritario y que era razonable esta actualización en la que estaban de acuerdo 16 concejales de los 17 que componen el ayuntamiento. Julián Iva cerraba los debates en torno a estas asignaciones tachando de demagógico lo propuesto por Ucín. ¿Cumple usted lo que me dijo que iba a hacer, que iba a ser hacer oposición de manera permanente? Pero en el caso que nos ocupa, yo creo que además es demagógico. Lo han dicho bien los dos portavoces, las dos portavoces, perdón, es que en el año 2007 ya había una cifra que sin ser para nada alta, que no justifica desde luego el trabajo que hacen no solo algunos miembros del gobierno, sino los de la oposición también, desde el año 2007 no se habían movido esas cifras y que ahora usted venga aquí a proponer una rebaja sobre las mismas que además usted sabe que no iba a prosperar, es demagógico, porque las cifras que se han percibido en este ayuntamiento a lo largo de muchos años, y lo ha dicho la señora portavoz del Grupo Popular y también la portavoz del gobierno, han sido siempre muy austeras para la actividad que se desarrolla. Entonces, claro, propone unas rebajas para que suenen bien, para que digan, pues sí, ganan mucho. ¿De qué estamos hablando? ¿Sabe cuánto ha subido el índice de precios al consumo desde el año 2007? ¿Se ha preocupado de estudiarlo? ¿O acaso ha bajado el IPC desde el año 2007 al año 2019 que estamos? El debate sobre las asignaciones a grupos políticos ya había salido en varias ocasiones, en el salón de plenos sin prosperar, algo que recordaba la portavoz socialista que acusaba a Romero Nieva de volver a la carga con lo mismo. El edil de Unión de Ciudadanos Independientes se molestó con esta afirmación. Que yo sepa que no va a prosperar una enmienda no es condición para que no lo traiga, es decir, si así fuera mi boca estaría sellada a los cuatro años que vienen por delante y no creo que ese sea el sentido de un espacio para el debate político como es un salón de plenos. Romero Nieva manifestó que por 30 minutos el pasado mes tenía una nómina de más de 600 euros, a lo que Labian le respondió que sería sólo él quien trabajó 30 minutos. En su nómina del mes pasado aparece la cuantía de 600 euros por media hora que ha trabajado, por 30 minutos. Puede haber sido usted sólo el concejal que durante el mes pasado sólo ha trabajado 30 minutos porque puedo asegurar que de todos los que aquí nos sentamos hemos trabajado más de 30 minutos a lo largo de ese mes. Que usted diga esa frase en este salón de plenos, en ese sentido, pues es demagógico, aunque no le guste que se lo diga, es populista y desde luego que es manipular la realidad de las cosas, es intentar engañar a la ciudadanía. La propuesta de retribuciones de los miembros de la Corporación Municipal con dedicación parcial o exclusiva supone una rebaja sobre el coste del equipo de gobierno del anterior mandato, ya que sólo se mantienen efectivas dos liberaciones en régimen de dedicación exclusiva y tres en régimen parcial. Pese a que consta un incremento de la retribución bruta de la dedicación del alcalde presidente, que sitúa la cifra en 49.787 euros anuales, Julián Nieva no cobrará del Ayuntamiento y seguirá sin contar con jefatura de gabinete, por lo que en su conjunto todo ello supondrá un ahorro para la ciudadanía de 31.329,23 euros. De este modo quedaron fijadas las asignaciones a grupos políticos y ayudas al alquiler con un componente fijo de 100 euros al mes y uno variable de 200 euros al mes por cada miembro que integre el equipo. La asistencia a sesiones plenarias con 240 euros alcaldía y portavocías y 175 euros el resto de miembros. Juntas de portavoces y juntas de gobierno local, comisiones informativas y mensas de contratación, 150 euros y resto de órganos colegiados, 50 euros. En el ámbito financiero se llevó a pleno la propuesta de cancelación anticipada de un préstamo a largo plazo sin comisión por amortización, contratado en 2014 de 148.000 euros debido a un excesivo coste financiero, muy por encima de las condiciones que se aprobaban en la solicitud de un nuevo préstamo, también durante la sesión plenaria, que permitirá abordar el plan de inversiones previsto, tal y como recoge el presupuesto 2019, para realizar inversiones imprescindibles como la ampliación de la residencia a los jardines, el servicio de estancias diurnas, el aula para mayores de 50 años, la mejora del aula del día o la renovación del umbrado público, entre otros. Porque dichas inversiones no pueden hacerse esperar y porque son imprescindibles para que el equipo de gobierno pueda dar cumplimiento a su hoja de ruta plasmada, aprobada y respaldada ampliamente por la ciudadanía en el presupuesto de 2019. Paralizar las obras, paralizar la actividad municipal, no hacer lo que es necesario hacer, mantener las tensiones en tesorería por unos intereses de 10.000 euros al año nos parece que no sería razonable el no hacerlo. Por eso hemos traído aquí la concentración de esta operación de crédito. El Partido Popular criticó esta solicitud apuntando a que la deuda se ha incrementado en el ayuntamiento en 3 millones y medio de euros y acusando de faltar a la verdad de forma reiterada al equipo de gobierno. UCIN, por su parte, puso en duda la implantación de las fotovoltaicas. UCIN, por su parte, puso en duda la implantación de las fotovoltaicas y criticó que se hayan planteado proyectos con esa financiación. Ni nos da miedo tomar decisiones porque para eso estamos y para eso nos han puesto aquí nuestros vecinos para que tomemos decisiones y además las expliquemos. En lo que no estoy de acuerdo es en que haya más deuda que cuando vinimos. Ese dato no es correcto. De hecho hay un informe en el expediente que dice a largo plazo 7.700.000 pero contando los tres que pedimos. Si a 7,7 le quitamos tres, perdónenme, quedan 4,7 millones y eso es menos de lo que había cuando llegamos aquí en junio de 2015. Y 3 millones de euros al precio que nos lo han prestado. Es para cogerlo y seguir hablando de otra cosa. Porque lo que no vamos a hacer es ralentizar ni un mes la necesidad de terminar esos proyectos y licitarlos. Y licitarlos. Y como le he dicho, había otras fórmulas. Pero ¿qué significa la deuda? Cuando tienes con la ley en la mano, la capacidad de pagarlo. Lo decía también la señora Navián. ¿Cuánto es lo que vamos a pagar cada uno de los años? Una cifra que este ayuntamiento puede asumir perfectamente. La contratación finalmente contó con el voto favorable del PSOE y la abstención de UCIN y Partido Popular. En otro orden de asuntos, los plenos de Manzanares modificaron su fecha de realización que hasta ahora se celebraban con carácter ordinario el último martes de cada mes. En adelante se reunirá el último lunes de cada mes a las 10 de la mañana, salvo que este sea festivo, en cuyo caso se trasladará el primer día a abril siguiente o fecha que se acuerde por pleno de manera justificada. El pleno de agosto se celebrará el primer lunes del mes de septiembre a la misma hora. Esta modificación del Reglamento Orgánico Municipal se aprobó por unanimidad tras el cambio de postura del Partido Popular, que señalaba que los inconvenientes por los que se negaban con anterioridad se habían solventado. El cambio, además de facilitar la conciliación de los corporativos, supondrá un ahorro al incluirse dentro del horario laboral del personal del Ayuntamiento que debe asistir a las sesiones. Durante la sesión también se dio cuenta del nombramiento de los componentes de la Junta de Gobierno Local, Tenientes de Alcalde y Delegaciones, de las delegaciones en concejalías, de las firmas de concejalías y de la Constitución de los grupos políticos municipales. Del mismo modo, se aprobó la creación de las Comisiones Informativas, Especial de Cuentas, Permanente de Hacienda, Permanente de Asistencia a Pleno y Especial de la Feria del Campo, y se aprobaron los nombramientos de los representantes de órganos colegiados. El Pleno aprobó durante la sesión plenaria las retribuciones por asistencia a órganos colegiados, asignaciones a grupos políticos y retribuciones de los miembros de la Corporación. La cuantía que recibirá el nuevo equipo de Gobierno contará con una rebaja con respecto al anterior mandato. Del mismo modo, se trataron temas financieros, como la contratación de un crédito y se modificaron los horarios de las sesiones plenarias. La sesión plenaria del Ayuntamiento de Manzanares incluía en su 17º punto del orden del día la desafectación parcial del Camino de las Motillas y del Camino de las Gentilas. El primero une el Camino de la Mojonera con la carretera de Alcázar de San Juan y tiene un recorrido de casi 10 kilómetros y el segundo une las Motillas con la carretera de Llanos Tomelloso, con algo más de dos kilómetros y medio de recorrido. El objetivo es poder implantar las plantas fotovoltaicas promovidas por Tramperas ESL, que afecta a estos caminos rurales y necesitan desplazar el trazado. Se ha constatado que parte de los caminos se encuentran en desuso en la actualidad y que a pesar de la desafectación, todas las parcelas catastrales siguen teniendo acceso a través de caminos públicos, que es legalmente un requisito imprescindible. Pues como se ha explicado en el asunto anterior, la instalación de las nueve plantas fotovoltaicas en Manzanares lleva a una tramitación muy extensa y gracias a la excelente coordinación con el Gobierno regional y local se está tramitando de manera ágil, de manera eficaz y su estado, como se ha explicado a lo largo de esta sesión plenaria, es muy avanzado. Estamos tramitando nueve plantas fotovoltaicas de generación solar y administrativamente, hasta comenzar las obras, pues necesitan, como decíamos, superar una amplia tramitación. En esta línea, la Edil Manzana de Ña informaba de la situación actual, anunciando que las plantas fotón 1, fotón 2 y fotón 3 ya tienen la autorización administrativa completa. Casas de don Pedro 1 y casas de don Pedro 2 han obtenido la resolución de declaración de impacto medioambiental y una tercera planta está en esta misma situación, aunque se le ha pedido una pequeña aclaración de proyecto que ya está realizada. Y las plantas azúer 1 y azúer 2 actualmente están siendo informadas por política forestal. A nivel de ayuntamiento, seis plantas fotovoltaicas ya han solicitado la calificación urbanística y la correspondiente licencia de obras. Se encuentran actualmente en exposición pública, según matizaba Labian, y dos de ellas, casa de don Pedro 1 y casa de don Pedro 2, pretenden comenzar en el último trimestre del año. Julián Nieva ya avanzaba en un extremo anterior del pleno esta situación. Y hoy, con documentos en la mano, podemos decir que de las nueve plantas, seis ya tienen declaración de impacto ambiental, que es lo más complejo de la tramitación. Ustedes tienen compañeros también que trabajan en la Dirección Provincial de Agricultura y saben de lo que hablamos. Prácticamente tres proyectos de ellos están ya solo pendientes de licencia de obras y de construcción por parte del ayuntamiento. Y sin ningún género de dudas, porque es que no hay semana que no tengamos que hablar con los promotores y que intentar gestionar, ante otras administraciones, que se agilicen al máximo los proyectos. Y eso es lo que hacemos. Y cada semana que se agiliza un proyecto en una fase del mismo, créanme, nos sentimos inmensamente felices. Pero que yo me atrevo a decir aquí que esos proyectos van a estar culminados en un tiempo breve, por supuesto, y no estamos en periodo preelectoral, por supuesto, si es que las autorizaciones administrativas ya están en cuatro de ellas y en tres de ellas están muy avanzadas. Y dos van con retraso porque tienen otra complicación y puedo decir que tienen otra complicación porque se han distanciado como más de 20 kilómetros del punto de evacuación. Dice el señor Romero Niva que sí. Es que es verdad. Del mismo modo, el Pleno aprobó las fiestas locales para el año 2020, que como viene siendo tradicional, coinciden con la feria y fiestas patronales. Así quedaban aprobados el 10 de julio y el 14 de septiembre de 2020 como festivos locales. Por último, el Pleno aprobaba la propuesta de felicitación de la Concejalía de Educación a José Luis Olmo Risqued, profesor del IES Azuer, por el galardón recibido en la segunda edición del proyecto Aciertas de Aprendizaje de las Ciencias por Indagación en Redes Transversales Colaborativas, una propuesta en la que la unanimidad estuvo presente con el reconocimiento común a este docente a quien Romero Niva describió como el sucesor de Julián Gómez Cambronero y del que el PSOE destacó con orgullo que en la localidad puedan contarse con docentes de esta calidad. Y en otro orden de asuntos, el ambiente a feria empieza a notarse en Manzanares con las primeras actividades. Será este miércoles cuando definitivamente se inaugure la Feria y Fiestas 2019, que extenderán sus actividades hasta el próximo lunes. El televisivo Roberto Brasero dará el pistoletazo de salida a la programación festiva en el acto que tendrá lugar en la Pérgola a partir de las 10 de la noche de este miércoles. Esta apertura oficial de la feria contará con la proclamación de zagales y zagalas que serán en la categoría infantil Diego Rodríguez Rabadán como zagal y Laura Gutiérrez como zagala infantil. En categoría juvenil, Silvia Desdentado. En categoría adulta, las zagalas serán Beatriz Menchen y María José Arias y Antonia Manzanares será proclamada zagala senior. Los actos de la feria continuarán el jueves 11 durante la mañana con un torneo de ajedrez por categorías en la Casa de la Juventud. De 10 a 15 horas en el Parterre del Río, al objeto de aprovechar las sombras, se instalarán castillos hinchables y juegos de mesa para que la infancia disfrute de ellos gratuitamente. Así como un tren neumático que realizará recorridos por la localidad durante toda la mañana. Por la noche, a las 10, la infancia tiene otra cita en La Pérgola con un festival infantil en el que podrán disfrutar de un espectáculo al estilo circense. El precio de las entradas es de 3 euros para los menores de 12 años y de 8 euros para los adultos que se podrán adquirir en la taquilla de La Pérgola a partir de las 7 y media de la tarde. A esa misma hora, la Asociación Músico-Cultural Julián Sánchez Maroto ofrece el tradicional concierto de feria en la lonja de la Plaza de San Francisco, bajo la dirección de Eduardo Gallego. El viernes 12 de julio, festivo local, comenzarán las dianas floreadas de la banda de música a partir de las 8 de la mañana. A mediodía, en el Parterre del Río, la Orquesta Bámbola amenizará el baile del Bermú, que contará con una carpa para mitigar los rigores veraniegos. La jornada seguirá con uno de los platos fuertes de la programación, el concierto gratuito Noches Sabineras en la Plaza de la Constitución a las 22.30 horas. A su término, en La Pérgola, habrá bailes con la Orquesta Esmeralda con entrada gratuita. El fin de semana de feria se abre el sábado por la mañana con tenis de mesa en el pabellón de la calle Maestro Villatoro. A partir de mediodía, se repite una de las actividades que más han gustado en los últimos años, el tobogán acuático de 100 metros en el puente de la Alamedilla, junto a la sede. Se podrá disfrutar de 12 a 14 horas y de 16 a 18.30. Bámbola volverá a amenizar la segunda jornada del baile del Bermú en el Parterre del Río y a las 18.30 horas, las Zagalas y Zagales harán un pasacalles en Carruaje de Caballos hasta la Plaza de Toros, donde a las 7.30 se celebrará una corrida de toros cuyo cartel está creando gran interés entre aficionados de toda España, con el Fandi López Simón y Gines Marín. El rock latino de Café Quijano, en su última gira, pondrá el broche a los actos del sábado a partir de las 11 de la noche en La Pérgola. Las entradas se venden anticipadamente a 15 euros en la oficina de turismo y Radio Surco y en globalentradas.com. En taquilla estarán disponibles a 20 euros desde las 7.30 de la tarde. El domingo 14, Manzanares recogerá el testigo de Pamplona con un encierro infantil al estilo de San Fermín con toros hinchables. Comenzará a las 12 del mediodía en la calle Moragó y pasará por la calle Empedrada hasta la Plaza de la Constitución, donde los participantes podrán disfrutar de castillos acuáticos y fiesta de la espuma para grandes y pequeños. La Plaza de Toros acogerá a las 7.30 de la tarde una novillada del IV Certamen Promesas de Nuestra Tierra, con los novilleros José Ponce, Mario Arruza y Arón Infantes. Finalmente, a las 10 de la noche, La Pérgola vivirá el tradicional espectáculo de variedades, copla y humor, con la participación de los artistas Paco Calonge, Rafa Carcel, Eva María, Luis Muñoz, Olga Romero y Ana Najera. Las entradas se venderán en taquilla de 3 euros el mismo domingo a partir de las 7.30 de la tarde. La feria llegará a su fin el lunes 15 con las atracciones del recinto ferial a mitad de precio con motivo del Día de los Niños y las Niñas. La banda de música Julián Sánchez Maroto volverá a la lonja de la Plaza de San Francisco para llenarla de pasodobles antes de que, a las 12 de la noche, los fuegos artificiales cierran las fiestas 2019 en el aparcamiento de Fercam. Aumentar la plena inclusión enfocada. Desde el punto de vista del ocio y motivar el interés por la cultura, el patrimonio y el turismo de las personas con discapacidad ha sido el objetivo de la excursión realizada por los usuarios y usuarias del Cádiz a Aranjuez. Junto a ellos y ellas viajó la concejala de Servicios Sociales, Prado Zúñiga. El Cádiz de Manzanares organizó un viaje formativo a Aranjuez en el que participaron 20 usuarios y usuarias acompañados de cuatro técnicos y la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Manzanares, Prado Zúñiga. Con este tipo de actividades se pretende fomentar el ocio inclusivo y normalizado, así como el bienestar emocional y la mayor autonomía posible para una vida independiente. Disfrutar de un día lúdico y hacer turismo para conocer lugares y ciudades de nuestro país y nuestra historia es otra de las razones por las que se organizan este tipo de viajes formativos fuera de la localidad que se orientan sobre todo a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual así como su plena inclusión, enfocándose todo desde un punto de vista del ocio. La concejala delegada de Servicios Sociales, Prado Zúñiga, señalaba que el apoyo de los profesionales que los acompañan en estos viajes es fundamental para trasladar fuera del centro el trabajo diario que realizan y poner en práctica las habilidades sociales aprendidas en situaciones reales en las que además adquieren más autonomía personal a la vez que motivan su curiosidad por la cultura, el patrimonio y el turismo. Pues con esta divertida noticia que seguro que disfrutaron muchísimo los usuarios y usuarias del Cádiz a quienes saludamos desde aquí que sabemos que nos siguen a diario Damos por finalizado este informativo, no sin antes, como siempre, repasar de nuevo las noticias en titulares El Ayuntamiento celebró sesión plenaria extraordinaria en la tarde de ayer Durante la misma se aprobaron las retribuciones, el cambio de horarios de pleno, un crédito financiero y se avanzó información sobre la implantación de las plantas fotovoltaicas Este miércoles arranca la feria y fiestas 2019 El pregonero será el conocido meteorólogo de Antena 3, Roberto Brasero 20 usuarios y usuarias del Cádiz de Manzanares visitan a Danjuez El objetivo es fomentar el ocio inclusivo y normalizado Pues ahora sí, nosotros nos despedimos y ponemos punto y final a estos informativos Nosotros, como siempre, les animamos a continuar siguiendo la programación de Manzanares 10 Televisión ¡Gracias!